Desde la Mayeque, la presidenta de la República, Diná Boloarte, expresó sus discrepancias en tres puntos del informe de la Organización de las Naciones Unidas, el cual revelaría que su gobierno hizo uso de fuerza letal durante las protestas sociales realizadas entre diciembre de 2022 y enero de este año. Esos puntos particulares están en investigación y se verificará, pero también indica que el gobierno peruano ha reaccionado rápidamente para poder atender a las víctimas de esa situación y a los heridos también. Más de 60 muertes y quiere negar un informe. Cosa muy distinta es lo que cuestionábamos nosotros, de actos y lo particularmente, no es su opinión exitosa, es su opinión de Pedro Paredes. Particularmente, hemos visto actos que lindan con terrorismo en un grupo de la turba que se levantaba en protesta contra Diná Boloarte. Quemar comisarías, sede fiscalía, sede el Poder Judicial, intentar tomar un aeropuerto, son actos que lindan con terrorismo, lindan con terrorismo. No estamos calificando de terroristas a la población que salió a manifestarse. Pero una cosa es lo que grupos extremos han hecho en la protesta y otra la situación de muerte que se ha registrado sobre personas inocentes, que nada tenían que ver. O sobre todo en el contexto de marchas donde lamentablemente suscitaban a muertes. Ejemplo claro, lo que pasó aquí en Lima. La única víctima mortal que se registró en la capital. ¿Qué estaba haciendo el manifestante? ¿Estaba lanzando piedras? ¿Lanzando palos? ¿Una bomba molotov? No, estaba parado, arengando junto a los demás. Se apersona un policía, ha pertrechado él y dispara con la escopetera de bombas lacrimógenas e impacta directamente en la cabeza de la víctima. Querían disuadir. No había una situación de alboroto, de enfrentamiento con palos, piedras en ese contexto. De la muerte de la víctima aquí en la capital y dispara el policía. Ese acto irracional es lo que se condena. Se condenó aquí y se va a condenar siempre. Separando la paja del trigo, lo que pasó con las turbas que quemaron instituciones públicas y lo que pasó con la gente civil que manifestándose o no siendo parte de la protesta, terminó siendo víctima mortal de este enfrentamiento o de esta represión del gobierno de Boloarte. Y que ella quiera negar y que diga, hemos atendido 50 mil soles, van a devolverle la vida de alguien que murió sin participar de la protesta o participando, pero no de hechos violentos. Los 50 mil soles que dieron a cada deudo de la víctima mortales son suficientes para poder resarcir el daño moral, esa pérdida y el dolor irreparable. De eso habla la presidenta, de las más de 60 muertes que ella quiere ocultar. Merino, por dos muertes, aquí en la capital, se fue a la semana. Y ella está tan segura de que no la van a mover porque tiene la complicidad de un gobierno nefasto, Congreso nefasto como el que tenemos en estos momentos.